Muy buenas chicas y chicos, soy MyBooPlay y bienvenidos a vuestro sótano. Vamos a ir con los auriculares que me mandaron la marca Sudio, unos auriculares in-air, inalámbricos y demás, que la verdad que tienen muy buena pinta. Ya llevo un par de semanitas, como sabéis, los que me seguís en Instagram y demás, o los que habéis visto el vídeo del unboxing, sabéis que llevo un par de semanitas utilizándolos en mi día a día, yendo a correr, yendo a pasear, o diferentes sitios que tenía que desplazarme y demás, y ya creo que tengo bastante opinión para poder daros la información necesaria de qué tipo de auriculares estamos, de qué calidad hablamos, de construcción, diseño, audio y demás. Así que, vámonos con el vídeo. Por cierto, que se me olvidaba, si al final de la review os gusta este producto y queréis comprarlo, os dejo en la descripción la página del fabricante de Sudio, y si incluís el código MISÓTANO, os harán un 15% de descuento en estos auriculares. Bueno, en primer lugar hablemos del diseño, ¿vale? El diseño es una caja de plástico, son, como he dicho, in-air, son inalámbricos totalmente, son independientes ambos, no necesitan ningún cable ni unión para que se escuchen y vayan sincronizados a la vez. La caja tiene dos leds exteriores, ¿vale? Y no tiene ningún interior, ¿vale? El led izquierdo se pone rojo cuando está cargándose, cuando lo enchufa, digamos, a la red eléctrica, mientras que el derecho se pone cuando está cargando los auriculares, cuando lo tenemos dentro, ¿vale? La caja se carga también independiente, puedes estar utilizando los auriculares y cargando la caja a la vez para que cuando llegues a casa introducirlo y que la caja esté a tope de batería. También el mismo led de la derecha, fuera de la caja, se pone en verde cuando está totalmente cargado. Y cuando tienes los auriculares dentro y a la vez está conectado a la USB, micro USB, que es lo que tiene, aparecen las dos luces en rojo para indicarte de que está cargando tanto la caja como los auriculares. Los auriculares. Los propios auriculares también tienen un led exterior que se pone en rojo cuando están cargándose en el interior y abren la tapa y parpadean en blanco cuando están vinculándose. Como veis, en la parte delantera lo único que tiene, pues, es la marca, ¿no? Lo que es una pequeña ranura para que sea más cómodo abrir la tapa. Y luego la marca Sudio, que sí que cuesta un poquito de trabajo de EDB, he tenido que ponerme al hacerle las fotos en un ángulo determinado, con un brillo determinado, porque la verdad que se disimula bastante la marca. Y por la parte trasera, como digo, tenemos los dos leds y el micro USB para cargarlo. El resto de laterales están totalmente vacíos. Algo que me ha gustado mucho y que veo que está muy completo son las funciones que tienen con los botones. Tienen cuatro funciones. Con una pulsación, que sería, pues, lo típico de pausar y reanudar la música, o colgar y descolgar una llamada. Con dos pulsaciones, en el derecho avanza hacia la siguiente canción y en el izquierdo retrocede hacia la canción anterior. Tres pulsaciones también. Lo que hacemos es subir el volumen del dispositivo o bajar el volumen del dispositivo. Bien, si le damos en el derecho para subir y en el izquierdo para bajar. Incluso todavía le queda una función más, que es cuando dejas pulsado en cualquiera de los dos dispositivos, durante dos segundos, se invoca o se llama al asistente que tengas vinculado. Yo en mi caso, por ejemplo, tengo Alexa. Con respecto a la batería, es uno de los puntos más fuertes que yo quería comprobar y la verdad que me ha sorprendido bastante. A priori, las 22 horas que me habla de carga continuada metiéndola en el estuche, no me extrañaba tanto porque sí que hay dispositivos que también lo hacen y que tienen una carga similar entre 20 y 25 horas. Como, por ejemplo, los Huawei FreeBuds y algún dispositivo más, que sí que te dan entre 3, 4 y 5 cargas dentro de la caja. Pero me sorprendía mucho que un dispositivo de este tamaño tan pequeñito tuviera 5,5 horas de carga fuera de la caja, sin pasar por el estuche. Y la verdad que cumple. No ha llegado exactamente a 5,5, pero sí que me dio casi 5 horas con 20 minutos. Me pareció una auténtica pasada, porque eso también depende mucho del volumen que lo utilice, del tipo de música, si tiene más grave, tiene menos grave, con lo cual eso gasta también un poquito más. Pero para mí, pasándola 5 horas, me parece una autonomía excelente sin tener que pasar por el estuche. Y como he comentado antes, puedes estar utilizando los auriculares y el estuche cargándolo a la vez. Yo creo que es alguna función que, aunque es una tontería, es importante a la hora de que puedas tener el estuche cargado siempre al 100%, cuando tienes un viaje o lo que sea. La verdad que es algo que se agradece. Con respecto a la prueba de sonido en llamada, lo hice paseando por la calle, incluso en una zona residencial bastante solitaria en ese momento, y me dirige a una calle que era bastante concurrida, ¿no? Para ver el cambio. Estuve todo el tiempo con la llamada. Entonces, yo la verdad que lo escuchaba bastante bien. Lo escuchaba muy, muy bien con los auriculares puestos y con el móvil en el bolsillo, sin ningún tipo de problema de sincronización ni nada. Ni ningún retraso. Lo escuchaba bastante bien. Pero es cierto que él, cuando iba en la zona residencial, en el momento que pasaba algún coche o alguna pareja hablando o cualquier persona que estaba haciendo algún ruido, sí que al no tener cancelación de ruido, esa persona me indicaba de que se escuchaba demasiado el sonido ambiente. Incluso en el momento que ya llegué a esa calle, que era una calle concurrida, prácticamente no me escuchaba. Dice, escucho perfectamente las conversaciones de los demás, pero a ti no te escucho. O sea, te escucho como un sonido dentro de la muchedumbre, pero no destacaba mi voz con respecto a los demás. Con lo cual, al no tener, como digo, cancelación de ruido, pues se notaba muchísimo en el momento de que estabas en un sitio con un ruido ambiente, pues no elevado, sino hablando la gente igual que estaba hablando yo. En ese momento, mi voz quedaba totalmente mitigada y quedaba totalmente anulada por el sonido exterior pues de las demás personas, coches, vehículos y demás. Así que en un momento dado, que no haya muchísimo ruido exterior o en una zona tranquila o incluso en casa, no tendremos ningún problema para poder hablar. Pero en el momento que estemos en una carretera, que haya vehículos que pasen, que haya personas que estén hablando al lado, ahí se va a mitigar muchísimo tu sonido para que el interlocutor te escuche. Con el tema de la conexión es bastante sencillo, ¿vale? La primera conexión, nada más que los abres, automáticamente lo buscas con cualquier dispositivo Bluetooth, aparece, le das y conecta. No hay que bajarse ninguna aplicación, no hay que configurar absolutamente nada. Cuando quieres vincular con otro dispositivo, lo único que tienes que hacer es desemparejarlo del otro dispositivo. Pero incluso si no lo has desvinculado y ese dispositivo no está dentro del rango de Bluetooth para que se conecte, puedes conectarlo a otro dispositivo sin tener que desvincularlo. Es decir, puedes tener vinculados varios dispositivos que obviamente se va a vincular al último que lo has hecho. Por ejemplo, yo lo tengo en el Mate 30 y cuando quiero conectarlo al Huawei Watch GT 2, tengo que o bien cancelar o bien desvincular el dispositivo o bien simplemente desconectar el Bluetooth. En el momento que desconecto el Bluetooth, esto se queda en modo emparejamiento y puedo emparejarlo sin ningún tipo de problema con el reloj. Con lo cual no tengo que estar pulsando el botón 6 segundos para cada vez que quiera vincularlo con un dispositivo, sino que simplemente con que no se conecte al dispositivo anterior ya podemos disponer de su vinculación en cualquier otro dispositivo. Únicamente he tenido un par de problemas a lo largo de estas dos semanas que es que se me iba el izquierdo y se me quedaba solamente escuchando el derecho. Pero en cuestión de 2-3 segundos volvía a reconectarse, se oía un mensaje de reconexión y volvía automáticamente a vincularse los dos y a emparejarse. Me ha ocurrido un par de veces y la verdad que para el tiempo que lo he escuchado no ha sido algo totalmente anecdótico. La verdad que la comodidad a la hora de irme, por ejemplo, a correr o utilizarlo para dar un paseo y demás es increíble. Son muy, muy cómodos. Durante 40-45 minutos, que es lo que yo más o menos aproximadamente estoy corriendo, tres veces por semana no he tenido ningún problema. No he tenido que recolocármelo ni una vez. A los 10-15 minutos automáticamente parece que no llevas nada. No te molesta, no se mueve, no resbala. Al tener lo que es esta parte de goma, que es interna, la verdad que queda con muy buena sujeción. Y esta parte de aquí choca, al igual que yo tenía en los Huawei AM61, choca en esta parte de aquí de la oreja, con lo cual quedan perfectamente agarrados. Y es muy cómodo de quitar y poner rápidamente. Y como veis, podéis mover rápidamente que no hay ningún tipo de problema, que no se caen. Con lo cual es una garantía a la hora de pegar un carrerón, o ir más rápido, o algún movimiento brusco, por lo que te pueda ocurrir. Se sienten totalmente seguros de que no se van a caer, ni que vas a tener ningún problema, ni que lo vas a perder. Por lo menos en mi caso, a mí se me ajustan perfectamente. Con respecto al delay, vamos a hablar porque sí que he notado un poquito de delay. Os pongo también unas pruebas de que lo he estado probando con videojuegos. Con música, obviamente, eso no importa, porque tú no vas a notar ese segundo, segundo y medio de retraso. Pero sí que si lo queréis utilizar para jugar, que dado la calidad de sonido que tiene, que ahora os comentaré, la verdad que se podría utilizar perfectamente para jugar, sí que es cierto que he notado un delay, el cual hace que la experiencia a la hora de jugar no sea la más adecuada. A lo mejor un juego que no implica una velocidad o una escucha perfecta del entorno, como por ejemplo el PlayerUnknown's No Battleground o el Fortnite, sí que podrías utilizarlo, pero en un juego de primera persona que tienes que estar pendiente del ambiente, que tienes que escuchar, ahí vas a perder un segundo de reacción y sabemos perfectamente que en ese tipo de juegos un segundo es bastante, para que directamente mueras en el juego y no tengas la oportunidad de reaccionar. Así que yo para juegos competitivos y demás de este tipo de, como os digo, PlayerUnknown's No Battlegrounds no lo recomendaría, pero sí que para jugar al Candy Crush o a ese tipo de juegos menos hardcore no habría ningún problema porque ese segundo, segundo y medio de retraso no te va a implicar absolutamente nada. El volumen es bastante alto, la calidad del volumen es... yo no he podido utilizarlo a tope, lo he utilizado durante cinco segundos antes que me reventaran los tímpanos para ver si distorsionaba y la verdad que no distorsiona en absoluto, los graves son muy profundos, la calidad del sonido es brutal. No es que sea la mejor calidad de sonido que yo he escuchado, no, pero para el precio que tiene, que son entre 69 y 79 euros, no hay ningún tipo de problema, creo que se escuchan lo suficientemente bien. Para mí en calidad de sonido están muy por encima de los Huawei AM61. Creo que van a ser mis nuevos auriculares para correr, mis nuevos auriculares para el día a día. Creo que voy a jubilar a mi Huawei, con los cuales llevo un año y estaba contentísimo y sigo contento con ello, pero creo que este dispositivo ha hecho que me decante para utilizar tanto como comodidad de que no están vinculados unos con otros en la cuerda, como el de Huawei, tanto en batería, porque solamente los auriculares independientes tienen casi la mitad de batería que tienen los Huawei en una carga, con lo cual si contamos a la hora de meterlo en el estuche, duplicamos la batería, porque yo cuando llego de correr los vuelvo a meter y vuelvo a tenerlo en la carga, lo cual las 20-22 horas me duran perfectamente, así que duplicamos la batería, ya que el Huawei cuando me los quito y los dejo en casa los tengo que enchufar para cargar. Esto simplemente con meterlos aquí es suficiente y por la calidad de sonido, que sí que he notado una mejora de calidad de sonido con respecto a Huawei. Como digo, tiene una tonalidad muy amplia de sonido, tiene unos gravos muy bajos, incluso tienen un detalle que me gusta mucho con el tema de los bajos, independientemente por supuesto de la canción o el tipo de profundidad de bajo que escuchemos, sí que noto una pequeña vibración en el oído que me hace apreciar un poco más ese tipo de graves, con lo cual me dan una experiencia y un feedback que me hace apreciar mucho más los bajos en estos auriculares. Con lo cual, como digo, van a jubilar a mis Huawei AM61 y a partir de ahora me han convencido y voy a utilizar estos auriculares para correr y para mi vida diaria normal. Así que nada más, yo creo que está bastante completito, como digo siempre, cualquier cosita que veáis en los comentarios que se me haya pasado o que queráis que os explique, me lo comentáis que os responderé lo antes posible porque como os digo voy a seguir utilizándolo. Un like si os ha gustado, gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el siguiente vídeo.